¿Para enseñarles qué? Las drogas, para enseñarles malos, le dan malos consejos, hermano. Pero si tú en casa, tú lo enseñas, tú le dices lo bueno y lo malo, esos niños van a ser unos buenos hijos, unos buenos padres, ¿verdad? Y ellos van a llevar y van a tener el temor de Dios, bendito Dios, ¿verdad? Porque es necesario que ellos anden caminando en nuestro Señor Jesucristo, en los caminos de Dios. De todas las responsabilidades de los padres, quizá la más fuerte es la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca del carácter de Dios. Y es esencial que los conceptos correctos sobre Dios se inculquen desde temprana edad, hermano, ¿verdad? Enseña al niño desde pequeño, hermano. Enséñalo y dale que ellos aprendan, ¿verdad? Para que cuando sean grandes no tengan ningún problema ellos, ni ustedes como padres tampoco, porque hay hijos que están muertos, hay jóvenes ahorita que pues ya no quieren trabajar. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 1552. Por su atención, gracias. Los esperamos en el próximo programa al toque de la gran final trompeta. Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en voz. Radio Júbilo, al aire.